Música hardcore Que pone a mover el cuello a los americanes tan fort Cungla de asfalto, cuidado lineas que te acechan como un velociraptor Música hardcore, que pone a mover el cuello a los americanes tan fort Cungla de asfalto, cuidado lineas que te acechan como un velociraptor Fecundo ideas en un segundo, escritos vagabundos, que os traen el mensaje de otro mundo Nota las notas que brotan y se meten en tus orejas, haciéndote volar como tumbo Antes de Neptuno, Urano, el espíritu de Mozart y Beethoven resurgiendo de las entrañas de un piano Subo día con día como el dólar americano, letras que te asfixian como el penny de un cubano En lo mío me involucro, con la fama de otro yo no lucro, que más da si caduco Seguiré jugando a los cayucos hasta que me vuelva ruco, al fin y al cabo no cualquiera se sabe los trucos Cypher envueltos en paper, aplastando a los viper, reventando las cuerdas bucales de la guitarra de Iron Maiden De edificio en edificio, por las ciudades como Spider, me persigue, quiere asesinarme Sky No hay verso débil ni estéril, veo pelos en las pelis, gordas con más llantas que Pirelli Porno gordo estilo seductor como Andrea Bocelli, flow más zombie que reside en Evil Talderas a todo vapor, nativos danzando alrededor de una fogata mientras otros tocan el tambor En honor a esqueleto, eres el dios del hardcore, en tu cabeza clavo un tenedor Música hardcore, te pone a mover el cuello a los American Stanford Cungla de asfalto, cuidado lineas que te asechan como un Velociraptor Música hardcore, te pone a mover el cuello a los American Stanford Cungla de asfalto, cuidado lineas que te asechan como un Velociraptor Esto es champán en pleno descorche, estoy evacuando el desayuno de anoche Flow que te hace imaginarme con dos chicas en un Porsche Fumo la pipa de la Paz con diferentes tribus de apaches El termómetro que mide la fiebre de las vacas locas está enfermo Frankenstein necesita un ajuste de pernos Yo no soy del montón, plaza sésamo, soy Elmo Algunos longevos siguen pescando con viejos cebos Ya no pueden ver, quedaron ciegos y piensan que yo veo esto como un juego Juego a Harry Potter y el Caliz de Fuego Mi mente es un hospicio pa' escarabajos egipcios Pesado cardiovascular para masa cerebral Neuronas haciendo ejercicio Mi mejor vicio, componer mientras me acaricio Fornico y no me baño aunque pongas cara de fuchi Tuchi, K, despide aroma pescado, quiero sushi Al ver sus chichis sangró por la nariz, lo aprendí del maestro Roshi Música para excéntricos gastrónomos Astro no soy, soy astrónomo Como Copérnico Jorobaus camellos en clímax desérticos De crew barro funky, el bando de C Música hardcore, te pone a mover el cuello a los American Stanford Con gladasfalto Cuidado líneas que te acechan como un velociraptor Música hardcore, te pone a mover el cuello a los American Stanford Con gladasfalto, cuidado líneas que te acechan como un velociraptor ChichichichaW Ey, oye, una mierda de la buena Oye, de crew barro funky, el bando de septico Ey, de crew lo produceусов, él soy Chucky Oye, mcardizes let XCR Oye, mames de los rem buffalo Música